Mientras vejo en el espejo lo que soy De repente me recuerdo lo que fui Tú fuiste tan importante para mí Que por Dios yo juré morir por ti Después de tantos años de convivir Momentos malos y destino junto a ti Yo fui tuya de mi manera porque era Me vi Y de repente te vas con hoy Y te olvidas de mí Yo dejé vivir por ti El día que te fuiste a mí Con tu maleta llena de ti Y los recuerdos me los dejaste a mí Yo dejé vivir por ti Y el día que te fuiste a mí Y al que la naturaleza yo me quedé Llorando sola y sin saber qué hacer Yo hice el amor por primera vez Desde aquel día Que vi el amor Que le tome y se sintió Onde Dentro de mí Y en cambio yo me sentí mujer Por un momento otra vez Yo dejé vivir por ti Yo dejé vivir por ti Y el día que te fuiste a mí El día que te fuiste a mí Y el día que te fuiste a mí Y al que la naturaleza yo me quedé Llorando sola y sin saber que a tu vez Yo me sé venir por ti El día de que te salí Con tu maleta llena de ti Y no recuerdo que no te salí Yo me sé vivir por ti El día de que te salí Y al tener la cuenta yo me sé Llorando sola y sin saber que a tu vez Yo me sé venir por ti El día de que te salí Con tu maleta llena de ti Y no recuerdo que no te salí Y no recuerdo que no te salí Y no recuerdo que no te salí Y no recuerdo que no te salí